Solo sé que está en mis manos, el problema es que no lo llevo a cabo Dame estrategia, dame herramienta, que no sé cómo hacerlo No sé cómo emplearlo, quieres llamarlo, por favor hazlo Quiero que todo giro, pido el cambio, mi mente no pido un tiro Que me hay que robar del Niro, con autoestima y siempre subido Combatir cocodrilo en el Niro, robar huevos de los nidos En resumen, vivir, atreverme a cumplir lo prometido Y suspiro antes de dormir, liberando tensión y descansar placidamente Al día siguiente, contéselo a mi padre, que lo prometido es deuda Y las palabras llevan siempre una pleura, que Dios controle mis neuras Que nunca robe ni venda, y que nadie que yo quiera tenga que llevar vendas No te engañes, no te mientas, que si algo va mal, pide ayuda, pide un trozo de pan No te quedes callado, que no te vas, silenciar y te la viento en el mar Ya no queda más nada, se van de par y a más nada Luego la mamá llora, voy a que más fotos brindas Por los que ya no están, algunos de esos que le den por culo Y a otros muchos besos, los muertos no son muertos, porque no los voy a olvidar Llevo ampliada la sensibilidad, virtuoso defecto, yin y yang Ya no sé quién es quién, no sé quién va a ganar No sé quién va a ganar Te lo juro, no lo sé, no lo sé, no sé quién va a ganar No es el insomnio, quizás no quiero dormir Mantenerme despierto, me ha hecho sobrevivir A mí no me hables de respeto, fue lo primero que me inculcaron Pero contigo es que no puedo, no soporto tu respeto Yo vivo tranquilo y yo con nadie me meto ¿Jugamos al teto? Es que no sé, yo te enseño, tú te agachas, yo te retrato en el diseño Yo era un paleto, no ponen peña, vos gateto, el pene pequeño Te falta talento, con un boleto, lo mando pa'l médico Mi estilo nocivo, de carácter agresivo, es abrasivo pa' tu oído Al mendigo lo motiva, el motivo es la vida, y tienes razones pa' vivirla Y tú que vas de chulo, no, no me hables de relletas, tienes chila No pillas y papá, como otra de esas que no sé cómo escribirlas Si no lo sientes, no lo hagas, one versus one, tú te cagas Si rompe algo, tú lo pagas, si quieres pelear, se vio unos vídeos del Kramaga Venga loco, párate, relájate, tómate un té, no la cerveza, no, no es el motivo Te falta dureza, con la rabia que me guardo si me lanzo Te arranco la oreja de un bocado, ya no busco el knockout Me muevo con la de Tyson, pero luego me calmo Me cojo la guitarra y puteo con la de Nailo ¿Quieres que pare? Dilo, ¿era mi padre? No Pulso el mute, pulso el mute, ya no me vale Tú, tú de qué sirves, tú, tú de qué vales No, no me señales, no, no me señales, no, no me señales Puso el mute, no, no me señales, no me señales No me señales, hijo de puta No me señales, hijo de puta